¿Cómo están? Buen día, buen día amigos de Hola País. Vamos a hablar de un tema muy importante hoy, un tema económico, porque llega fin de año y hay mucha economía que se mueve en la época navideña. En Navidad estoy seguro de que la demanda va a aumentar y los alimentos pueden subir mucho más. La crisis económica afectará a esta Navidad, ya que en Bolivia alcanza sus niveles más bajos y obliga a que la gente piense en una celebración austera con regalos de menor costo. Hay una tendencia a que eso afecte el bienestar de la familia, porque su salario no le va a alcanzar para poder tener el mismo bienestar. A los niños lo más primordial que es ropita, dejar de lado los juguetes. Ahora hay que pensar mucho para poder regalar a la gente y comprar cosas realmente útiles. Tratar de comprar menos regalos y tratar de invertir. Yo creo que vamos a tener que suprimir muchas cosas, regalos, todas esas cosas, ¿no? Va a ser menos, porque ahorita está muy afectada. Con los sueldos que tenemos no nos alcanza para nada. Uno de los factores para que la crisis económica sea más aguda es el tema inflacionario en nuestro país, algo que repercute en los productos de la canasta familiar. No voy a comprar ya, por ejemplo, si compraba cinco kilos de chancho, ya no voy a comprar eso. Voy a comprar menos. Si compraba carne de red también, pollo. O sea que siempre me gustó hacer así, ya no voy a comprar eso. En la cena uno se compra su pollo, su chancho, ya no va a alcanzar para comprar eso, ¿no? Va a ser nomás, por decir, un arrocito con menos pollo. Lo cierto es que con o sin regalos lo importante es estar con la familia, algo que no tiene valor alguno y que ni una crisis económica, por más aguda que sea, puede afectar. A un mes exactamente de la Navidad arranca el plan organizado por el municipio, precisamente el plan Navidad. 500 gendarmes saldrán a las calles de los diferentes mercados para hacer el control respectivo. Esto con el objetivo de velar por la salud de la población y salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Hablamos de 500 gendarmes, 100 inspectores y 60 veterinarios. Este plan arranca el día viernes. 500 gendarmes estarán en las calles haciendo el control respectivo para protegerlo a usted de su salud en esta época navideña y para que usted pueda comprar en los mercados productos de buena calidad. Siete de la mañana con 44 minutos. Para hablar de este tema nos vamos en una conexión en vivo. Conexión en vivo con la unidad móvil. Este viernes arranca el plan Navidad. Iber Gutiérrez, buen día. ¿Dónde se encuentra? Buen día, Noelia. Nos encontramos en el mercado La Ramada porque hoy culmina la limpieza de este mercado y arranca ya oficialmente el plan Navidad. Estamos con el director de Defensa al Consumidor de la Alcaldía Municipal, Alejandro Saucedo. Doctor, hoy culmina la limpieza y ya arrancamos con el plan Navidad. Así es, este es el tercer día de limpieza del mercado La Ramada. Ya un éxito como han visto las personas de forma coordinada, los venteros, los dirigentes y las asociaciones han acatado. Ha sido un trabajo de dos días, tres días con este y sí concluye la limpieza exitosa. Diciéndole a la población de que se ha utilizado más de 200.000 litros de detergente, en fin, lavandina. Y lo que se quiere es empezar el plan Navidad con limpieza. Empezamos por el mercado donde realmente necesita darse la cobertura de las autoridades que somos nosotros y eso para que la población se sienta a gusto. ¿En qué consiste el plan Navidad? Sobre todo es darle seguridad. Es un trabajo de la misma Oficialidad de Defensa Ciudadana del municipio, darle seguridad a los compradores, a los consumidores. Después de que vean de que hay limpieza y justamente que empieza por este mercado donde la cobertura para que vayan los consumidores sea grata, puedan venir a comprar sus productos y que vean de que hay orden. Doctor, muy buenos días. Los saludamos desde el set de Hola País en puntos específicos. ¿Qué es lo que se va a controlar a partir del viernes en los diferentes mercados? Sí, el plan Navidad. La comprensión de la población vamos a hacer del comiso porque es un trabajo coordinado con el COA, con Senasac y otras instituciones, reguardando la salud. Por ejemplo, tenemos el control de los panetones, tenemos el control de los vinos, sidras, queso y sobre todo de los cárnicos. Si bien está subiendo, estamos procurando hacerlo de manera inmediata para el control de los precios en todos los mercados grandes, chicos y hasta los puestos de venta y tomando en cuenta los supermercados. Este control viene a ser el plan llamado Navidad, lleno de fiesta, llena de alegría, pero sí controlada. ¿Cómo? Con todas las autoridades que vamos a estar ahí, velando por la protección al consumidor, los mismos que vamos a estar resguardando día a día, haciendo decomiso y haciendo hincapié en todo lo que puede ser nocivo para la salud. Tomar en cuenta que el año pasado aminoró el tema de los daños causados por los petardos cohetes, vamos a estar decomisando. Doctor, el municipio ha anunciado que va a ser estricto, como lo ha sido todos los años en este tema, para que los comerciantes tomen sus previsiones. ¿Se va a decomisar? ¿Va a haber una multa? ¿Va a haber una sanción? ¿Qué es lo que va a haber para aquellos comerciantes que infrinjan la ley? Como lo dije, un trabajo coordinado va a existir la fuerza del orden público, la policía, los fiscales, que van a ver las conductas que ameriten daño a la salud. Eso es lo que se quiere, de que la gente tome conciencia y no vende productos adulterados. Empezamos a hacer el control de los vinos, de las sidras y otros productos. Y sobre todo los llamados panetones que resguarden los requisitos de control, como son fechas de vencimiento, cómo deben estar envasados y las condiciones que deben estar expuestas y cómo se deben vender. Los venteros ya han tomado reuniones y deben incluso tener un buen trato, porque eso se queja a todas las personas, que haya un buen trato. Ellos son personas y tienen que tener un trato con personas, que es la persona del consumidor que viene a comprar el producto y debe irse sonriente. ¿Cuándo sale la lista de productos autorizados? Sí, empezamos por la lista de los panetones. Lo enviamos, la muestra a la Brox, que es de la Universidad Gabriel René Moreno, para no ser... Aló, aló. Sí, sí, continúo. Entonces, la lista de panetones ya tienen que estar las empresas suscribiéndose y presentando los requisitos, porque tienen un plazo establecido. De igual manera, las sidras, los vinos, porque no vamos a permitir de que haya adulteraciones, vamos a estar fiscalizando con las otras autoridades, como es el COA, como es el Senasac. Bueno, volvemos con usted, Noelia. Muy bien, muchísimas gracias, Iber. Gracias al doctor Saucedo. Tenemos los productos aquí en la mesa. Si usted va a ir a los mercados, recuerde que tiene que tomar en cuenta, antes de comprar estos productos, ver la fecha de vencimiento y, bueno, en días nada más, se publicará ya oficialmente la lista de productos autorizados para estas fiestas de fin de año. Estamos a un mes de la Navidad y es importante usted que esté en su casa y que seguramente va a querer comprarle panetones a sus niños, va a querer por ahí comprar un vino para hacer algún regalo por Navidad. Tome en cuenta estos consejos de la Intendencia Municipal.